Y el secretario de gobierno de la gobernación, acompañado del presidente de la asamblea departamental, llegaron hasta la sede de gobierno para pedir que se verifique una vez más los límites por el tema Incahuasi. Este estudio se hizo con esos límites oficiales y estableció que el 100% está en el departamento de Santa Cruz. El representante legal de la gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, presentó una carta al ministerio de la presidencia pidiendo que se respeten los límites ya existentes entre Chukisaki y Santa Cruz vinculados al campo Incahuasi. Lo primero que hay que hacer es certificar que los límites entre Santa Cruz y Chukisaki son límites oficiales y precisos. Además, demandó descongelar los recursos de las regalías. Y también encomendar las movilizaciones que vamos a comenzar en 15 días, si es que esto no se soluciona, al Comité Pro Santa Cruz. Y verán la fuerza que tiene el departamento de Santa Cruz. El diputado Edgar Montaño cuestionó a la gobernación de Santa Cruz, porque este problema no es del Ejecutivo, sino de la Justicia. Al gobernador Costas, que no nos haga quedar mal, que no nos hagan pensar que estamos desunidos los cruceños. No es el camino, el vínculo, presionar al Ejecutivo. Es un tema jurídico, lo hemos dicho una y cien veces.